Entrando a los jardines de... ...Nexamber... Estamos en los jardines de Luxemburgo... ...en París, cerca de donde está nuestro apartamento... ...como, no sé, dos cuadras, unos 300 metros... ...y ahí está el palacio... ...está lloviendo a gotitas... ...es como mediodía, a una de la tarde... ...a veces nada más hay que sentarse... ...a disfrutar... ...la vista... ...uno anda siempre afanado... ...en caminar, ver, caminar... ...fotos, caminar, caminar, ver, 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 ver... ...y de verdad no te sientas un rato... ...a contemplar y... ...y hacer lo que hace la gente de aquí... ...la vista está bien padre, el clima está excelente... ...está nublado... ...hermoso y está fresco y está bonito... ...está bonito, bonito... ...ahí está un palacio que es biblioteca... ...porque Kichi es la que sabe toda la onda... ...trae una aplicación... ...donde en cada punto... ...te dice de qué se trata... ...de qué es lo que estás viendo... ...qué es lo que fue y qué es lo que es... ...ahí está un palacio... ...lo que te sale... ...y está muy caro... ...y está muy caro... ...te le das que... ...y está teniendo, no lo que te sale... ...yo que te sale... No, no, no No, no No, no, no No, no